de smoking y usa una corbata y es muy educado? No. Significa que estudia estrictamente formas. Formas. ¿Y qué son las formas? Triángulo, círculo, cuadrado. No, esas son figuras. Formas son normas. Las normas, las reglas, la lógica y la investigación científica. La lógica. Condiciones de posibilidad. Por eso después Kant se dice de sí mismo, bueno, parece decirse de sí mismo, que él va a seguir el mismo camino de Aristóteles, que Aristóteles hace la lógica, el órgano, la lógica aristotélica. Él va a tratar de hacer también un estudio formal sobre el conocimiento universal y necesario. en lo que atañe al conocimiento universal y necesario. O sea, en pocas palabras, soy el nuevo Aristóteles. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea, la crítica de la razón pura es ese novum organum. Es ese nuevo, esa nueva lógica. ¡Wow! Bueno, ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! ¡Qué padre! ¡Qué padre! El momento realmente es un momento muy padre. Pues sí, de muchos contrastes, porque hay muchos problemas históricamente en Alemania, en Europa, bueno, ni se diga, pero al mismo tiempo una gran esperanza. Una gran, pero gran, gran, gran esperanza. En fin, el asunto es que, ahora sí, vamos al texto. Uno de los puntos que les pedí que, ¡ay, no, no, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí, ¿Cómo no? Ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre trascendente? Por supuesto. A ver, aquí, entonces me quedo en esto. Trascendental, oigan, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Con buen volumen? Es que yo los escucho muy bajito, entonces le voy a subir a mi, a mi computadora. Ah, más bien a los audífonos. A ver, espérenme. ¿Dónde está el volumen de esto? A ver. ¿Me pueden decir algo? Sí, hola. Ay, pero ahora sí, ahora sí, hasta creo que ya me pasé. Ok, bien, trascendental, la diferencia de trascendente. Lo voy a explicar aquí, es algo que generalmente explico al final, de la introducción, porque él mismo hace la distinción, pero lo voy a decir de una vez, a propósito de que estoy en este momento, en este tema. Trascendental, la diferencia de trascendente. Diferencia de trascendente. Bien, trascendental, ajá, como hace un momento, puse en este cuadro, en esta parte del cuadro, ajá, implica, ajá, implica, implica, un estudio trascendental implica, que es un estudio formal, que es un estudio formal, un estudio trascendental implica un estudio sobre las condiciones formales, de posibilidad del conocimiento universal y necesario, condiciones formales, de posibilidad del conocimiento universal y necesario. ¿De dónde surge esta idea de trascendental? Surge de que no es un estudio explicativo, surge de que no es un estudio psicológico, surge de que es un estudio que busca la justificación, es decir, es un estudio justificatorio, y busca las normas, es decir, busca la normatividad del conocimiento, o la lógica del conocimiento a priori, universal y necesario, es decir, las condiciones que lo hacen posible, es un estudio sobre condiciones formales, no sobre condiciones materiales, ¿y cuáles son las condiciones materiales? Pues lo que nos es dado, lo que nos es dado, debe venir de algún lado, debe venir de lo que Kant llama, la distinción entre contenido y forma, cuando pensamos, cuando conocemos las estrellas, no las creamos, no las creamos, cuando conocemos el sol, cuando decimos, es una estrella, que tiene tantos grados, que tiene tantos años, que gira, que los planetas giran alrededor de él, que está en el centro del sistema solar, bla, 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 estamos constituyendo teóricamente un objeto, construyéndolo teóricamente, pero no lo estamos creando, el contenido material debe sernos dado, es decir, la existencia de la estrella está ahí, pero llamarle sol, decir que tiene tantos años, que tiene tantos grados, etcétera, es una construcción formal, es una construcción teórica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Kant habla de estudio trascendental, se refiere a un estudio que nos explica, cómo conformamos la objetividad teórica, cuáles son las condiciones, que constituyen un objeto teóricamente, no las condiciones que constituyen un objeto materialmente, esas son desconocidas para nosotros, son desconocidas, y si intentara decir algo al respecto, caería necesariamente en la metafísica, pues simplemente Kant dice, el contenido material del fenómeno debe sernos dado, las formas en cambio, la parte formal, la parte normativa del fenómeno, está en nosotros, está en el sujeto de conocimiento, en el sujeto de conocimiento, el sujeto de conocimiento es el que posee las condiciones formales de posibilidad de conocimiento, entonces, forma y contenido forman una unidad, forma y contenido conforman una unidad, a veces es muy difícil, dice Kant, a veces es muy difícil poder separar el contenido de la forma, parece que todas las condiciones están en el objeto, parece que todas las condiciones, tanto materiales como formales, están en el objeto, eso diría Hume, entonces parece que cuando hablamos del sol, cuando hablamos de que tiene tantos grados, tanto tiempo de existencia, bla, 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 estamos refiriéndonos al objeto mismo, pero no, nos estamos refiriendo a un objeto teóricamente construido, teóricamente constituido, la pregunta de Kant es, ¿cuáles son nuestras condiciones para conformar objetos teóricos? ¿Cuáles son las condiciones formales, normativas, que nos permiten construir objetos teóricos? Por supuesto debe haber sujeto predicado, substancia, propiedad, causa-efecto, universalidad, necesidad, posibilidad, me estoy refiriendo a las categorías del entendimiento, las categorías del entendimiento, son las condiciones formales, por el lado del entendimiento, que nos permite la conformación de objetos teóricos, entonces desde el punto de vista formal, este estudio, el estudio trascendental, no se había hecho antes, no se había hecho un estudio que se preguntara por las condiciones formales, de la construcción, de la constitución teórica de uno, por eso es que es un estudio trascendental, y no tiene que ver con el uso del sentido común, de la vida cotidiana, de la noción de trascendental, como, oh, es que fue trascendental en mi vida, haber ido, este, no, porque de lo contrario no hubiera conocido a no sé quién, algo así, no fue trascendental, ese libro, mi vida, porque, no, no, esa noción de importante y paradigmático, yo no sé qué, así como, algo que, que sin eso yo no me explico mi vida, trascendental, no, trascendental en ese contexto, en el contexto kantiano, tiene que ver con, un estudio estrictamente formal, un estudio estrictamente formal, el contenido, no, puede ser explicado, no debe ser explicado, porque si lo intento, caigo en metafísica, lo único que tengo que hacer, es decir lo siguiente, todo objeto teórico, tiene, o debe tener, un contenido material, material, ¿sí? Así que si yo digo sol, y este concepto está articulado por tantos grados, tanta edad, posición en el universo, bla, 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 este concepto puede ser referido a un objeto de experiencia posible, que el contenido material del fenómeno nos es dado, no es creado por nosotros, no es creado, eso lo dice después Potman, Hillary Potman, ¿no? Cuando yo estudio las montañas, o cuando yo veo las montañas, no las creo, el contenido material del fenómeno está ahí, no me tiene que ser dado, ¿sale? Entonces las formas, las condiciones formales que nos permiten construir objetos teóricos, como sol, estrella, tierra, sistema solar, etcétera, gravitación universal, esas condiciones formales tienen que estar en nosotros, ¿cuáles son esas condiciones formales? Ya lo vimos hace unas clases, espacio y tiempo por el lado de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías, ¿ok? Entonces la crítica de la razón pura es un estudio trascendental, ¿no? Conforma ese estudio que busca develar, hacer explícitas las condiciones implícitas del conocimiento a priori, es tan implícitas, sí, tan implícitas que ni siquiera nos damos cuenta que nosotros las ponemos, parece que todo viene de afuera, parece que todo viene de afuera, pero no es cierto, ponemos en el conocimiento, ponemos en la experiencia misma, las condiciones y no nos damos cuenta, justo en eso, a eso iba ahorita cuando cambié la pantalla, entonces a eso se refiere trascendental, no tiene que ver con, es muy importante en mi vida, sino tiene que ver con un estudio lógico, un estudio normativo, un estudio que busca la justificación a través de principios generales, trascendente en cambio, trascendente en cambio, trascendente en cambio, tiene que ver con la metafísica, tiene que ver con lo que no es objeto de experiencia posible, por ejemplo, objetos trascendentes, pues por supuesto Dios, objetos trascendentes, pues el alma, en ese sentido es un objeto, que está más allá de los límites de la experiencia, que es independiente, en su existencia supuestamente de la existencia humana, trascendente suele ser, ¿cómo se dice? es sinónimo de metafísico, lo absoluto, entonces si decimos que el estudio, de Kant es trascendental, estamos diciendo que es formal, lógico, que busca la justificación, o las causas, y si a veces algunos se equivocan, y dicen que es un estudio trascendente, pues Kant se revuelca en su tumba, horrible, porque lo que ocurre es que su estudio es justamente un estudio, que pretende mostrar que la metafísica no puede ser una ciencia, entonces decir que el estudio de Kant es trascendente, es como una ofensa, para Kant, no, su estudio no busca la metafísica, aunque algunos, han planteado, y creo yo erróneamente, que las condiciones de posibilidad del conocimiento en Kant, son metafísicas, ¡ay! me muero, no, no, que espacio y tiempo, y que las categorías son metafísicas, y a veces, que Kant a veces utiliza el sentido metafísico, que de una forma que a él, que a él le parece adecuada, pero, bueno, después entraremos en esa, en esa caracterización, metafísica es un estudio que busca las condiciones universales y necesarias, es un, es cuando él utiliza explicación metafísica de este concepto, parece que está refiriéndose a la metafísica en el sentido tradicional, pero no, entonces, trascendente, implica metafísica, que pretende ser una ciencia, metafísica, que pretende ser científica, siguiente, diferencia, contrascendental, entonces, sí, en este, en este cuadro, a lo mejor, incluso hasta podríamos completar, comenzar con proceder de, y estar más allá de los límites de, ¿sí? trascendente, justo implica eso, ¿no? objetos que están, más allá de los límites de la experiencia, cambio, trascendental, significa, objetos independientes, y la experiencia, ¿cuáles son esos objetos, esos conocimientos que son independientes de la experiencia? Aquellos cuya validez es, ¿cómo sabemos que tienen validez a priori? pues porque no son dependientes de la experiencia, ni en su, ni en el orden temporal, o sea, no comienzan con la experiencia, ni se validan en ella, es decir, no tienen una justificación empírica, tu error, el error Hume, fue creer que todos los conceptos, tienen eso, ¿no? un origen a posteriori, y una validez a posteriori, una validez empírica, por eso, como veremos más adelante, el gran error de Hume, según Kant, es haber tratado de buscarla, el origen de la idea de conexión necesaria, el origen de la idea de causa, eso no tiene sentido, no tiene sentido, Hume, de veras, te equivocas, ¿por qué, por qué crees que me equivoco? porque la noción de causa, es una categoría, es un concepto puro a priori, y ¿cómo lo sabes? Pues justo porque tomo como base tu investigación, ¿no? Lo que tú dices es, en la experiencia, no hay una impresión sensible, correspondiente a la idea de causa, no hay una impresión sensible, correspondiente a la idea de conexión necesaria, de necesidad, y tú mismo concluyes, por eso no hay necesidad física, yo estoy tomando como base esa enseñanza, ¿no? Lo que se sigue de tu investigación, es que el concepto de causa, o el concepto de necesidad, son puros a priori, o bueno, Hume, se le iría a la yugular, se le iría a la yugular, acá antes, ¿no? Así que, estás como loco, te estás planteando un inatismo otra vez, no señor, no, de veras no, una metafísica, no, de veras, bueno, entonces, aquí está, ¿no? La diferencia, trascendental, ¿no? Trascendente, ¿quiénes están aquí? Trascendental, Kant, es el único, trascendental, bueno, por lo menos en este, no hay de otra, ¿no? Es el sello, distintivo, de Kant, ¿no? Trascendental, es el sello, tiene, está registrado, un estudio trascendental, en cambio, un estudio trascendente, uy, pues tenemos a muchos, Aristóteles, Hacen estudios trascendentes, ¿dónde? En Descartes, pues en la, en las meditaciones metafísicas, son meditaciones trascendentes, ¿no? Buscan lo incondicionado, y lo indeterminado, ¿dónde, profe? Por favor, dígame, ¿dónde? En la tercera meditación, cuando intenta demostrar la existencia de Dios, ahí, específicamente, o en la quinta, cuando intenta demostrarlo a través del argumento, depende ser un estudio trascendente, sí, claro, demostrar la existencia de Dios, es por, por, es por tradición, o sea, una tarea venerable, ¿no? En la metafísica. Leibniz, en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, en la monadología, no, Spinoza, bueno, lo vimos aquí, en el tratado sobre el entendimiento humano, y en, y en, en la ética demostrada según el orden geométrico, ¿sí? Está buscando un estudio trascendente, ¿cómo lo sabemos? ¿Ah? Acuérdense, ¿cuál es el tercer nivel de conocimiento? ¿No? El nivel intuitivo, el nivel del entendimiento, en donde podríamos tener el conocimiento total de la naturaleza, ¿ah? Tal como Dios mismo lo tiene, ¿sí? Porque habremos accedido al conocimiento de la natura naturans, no de la natura naturata, sino de la natura naturans, de la naturaleza, funcionando en su funcionamiento, ¿no? Naturante, siendo naturaleza, hay caracoles, ¿no? Es decir, como cosa en sí, no como es para nosotros, como cosa en sí, incondicionada e indeterminada. ¿Ah? Pues no, no, justo por eso Kant dice no. Bueno, ahí está. ¿Quedó claro, quedó clara la distinción? ¿Sí? Más o menos. ¿Para quién preguntó? ¿Todavía están ahí? Sí, ya no tengo claro. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a seguir trabajando estas distinciones, y solamente las estamos planteando. A lo mejor todavía son muy abstractas, pero se van a ir concretando, a lo largo de estas clases, ¿vale? Bien. Ahora, fíjense bien. Otro punto que les habíamos planteado, que les había pedido que destacaran, que reconocieran en la introducción de la crítica de la razón pura, es la idea de que, como dice Kant, que el conocimiento es una síntesis, el conocimiento es una unidad, de lo dado y lo puesto por el sujeto, lo dado y lo puesto, el contenido material es lo dado, y las formas, la forma, las normas son puestas por el sujeto. Sin embargo, el problema es que no nos damos cuenta de eso. Probablemente alguien que empezó a darse cuenta de eso fue Gion, pero no se animó a hacer la revolución copernicana como yo la hago en la epistemología. Gion estuvo en las condiciones, casi se anima a dar el paso, pero no lo hizo. ¿En dónde? Dirían, diríamos, bueno, en el momento en el que, cuando Gion dice, que una vez que se ha formado el hábito, a través de la conjunción constante, una vez que se ha formado la costumbre o el hábito, que no es otra cosa más que un hábito asociativo, una asociación firme, fuerte, una vez que he observado A y B en el pasado, y ahora se me presenta una A, yo no puedo evitar asociar, A, B, con A, después de esta experiencia, pues lo que hacemos es proyectar algo, proyectar una necesidad sentida por la mente hacia afuera, y esa necesidad la llamamos necesidad física, pero en realidad, si buscamos allá afuera no vamos a encontrar nada. ¿Se acuerdan de eso? En ese momento, Kant, bueno, más bien, Hume, diría Kant, estaría en condiciones de haber dado en la revolución copernicana. ¿Por qué? Pues porque es el sujeto el que va a determinar ahora la experiencia. Pero, ¡ay no! Hume regresa una vez a un empirismo que para Kant es ingenuo, y a tratar de explicar todo el conocimiento sobre la base de la experiencia, cuando no todo él se puede explicar así. Bueno, dice, entonces, fíjense lo que dice Kant, no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues, ¿cómo podría ser despertada actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos, y que ahora producen por sí mismos representaciones, o ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas, y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles, con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por consiguiente, por consiguiente, en el orden temporal, y está en cursivas, siempre que un filósofo tan importante como él, bueno, un filósofo en general, pone algo en cursivas, es que está diciéndonos algo, ¡as! Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia, y todo conocimiento comienza con él. Señor Hume, tiene usted toda la razón, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con usted. En el orden temporal, todo el conocimiento comienza con la experiencia, pero, no es aquí en donde, después de darle la mano a Cánchez y le sigue, ¿está de acuerdo? Aquí ya se separa y lo empuja, lo hace un lado y dice, pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de ella, de la experiencia. En efecto, fíjense lo que dice aquí, subrayado, por favor, de verdad, subrayado. Bueno, siempre digo con triple línea, porque es una exageración, no se puede subrayar con triple línea, pero subraya, con rojo. En efecto, podría ocurrir que nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones, y de lo que nuestra propia facultad de conocer pone, produce, simplemente motivada por las impresiones, a partir de sí misma. En tal supuesto, fíjense bien lo que está diciendo aquí, Kant, en tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental, hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separar. Esta distinción, fíjense bien, esta distinción materia-forma es una distinción formal, es una distinción lógica, ¿no? Si lo ponemos en términos simplemente empiristas, si nos situamos en un enfo, desde un punto de vista empirista, todo el conocimiento, todas las condiciones vienen del objeto. Pero, dice Kant, podría ocurrir, podría ser que el conocimiento fuera una composición de lo que recibimos y de lo que ponemos, una unidad del contenido material que tiene que venir de otro lado, no lo creamos nosotros, y de lo que nosotros ordenamos, jerarquizamos, sintetizamos, enfatizamos, bla, 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 categorizamos con base en las herramientas que están en nuestro entendimiento. Si fuera este el caso, entonces, no podríamos distinguir lo puesto por nosotros de lo que recibimos. Hasta ahora, dice Kant, en la epistemología parece que todo lo recibimos y que ponemos nada o muy poco. A lo mucho, Géon se acerca cuando dice, a partir de que se forma el hábito mental, a partir de que se forma la costumbre en nuestras mentes, proyectamos, ponemos, construimos, ¿se acuerdan de eso? La ficción de la imaginación para la unidad del objeto, la ficción de la imaginación para la unidad del sujeto, la identidad personal. Esa ficción de la imaginación es justo eso, lo puesto, no lo dado, no está dada la unidad del objeto, no está dada la unidad del sujeto, está puesta, supuesta, construida por la imaginación. Ya por ahí había algo, ya por ahí se asomaba desde nuevos tiempos en la epistemología, pero no se dio el paso hasta ahora y me toca a mí darlo. ¡Guau, qué barba! Bueno, pues es eso, la revolución copernicana implica eso, distinguir lo que el sujeto pone en la experiencia de lo que simplemente recibe, algo que no se había notado, no se había distinguido, no se había encontrado hasta ahora y que Kant pues pone énfasis en lo que Kant pone énfasis con la revolución copernicana. Voy a poner un ejemplo de esto, imagínense que estamos en el cine, a lo mejor hace mucho que no vamos al cine porque estábamos en pandemia, en confinamiento, pero imagínense que estamos en el cine, recuerden alguna vez que fueron con sus amigos o con sus amigos películas, imagínense que estamos viendo el Titanic, si ya la vieron recordarán la escena en donde Kate Winslet está en la punta del Titanic y Leonardo DiCaprio está detrás de ella levantándole los brazos y ella dice estoy volando, estoy volando y él grita si no recuerdo mal algo así como somos los reyes del mundo bueno entonces nosotros estamos ahí viendo esa escena del Titanic y entonces en eso de repente nosotros estamos viendo esa escena y el proyector la máquina la máquina que proyecta la imagen en la pantalla cobra conciencia de repente abre los ojos y está viendo justo la misma escena que nosotros está viendo la escena en donde Kate Winslet está en la punta del Titanic y Leonardo DiCaprio está detrás levantándole los brazos diciendo somos los reyes del mundo sale está viendo la misma escena la pregunta filosófica interesante en este momento es el proyector que acaba de cobrar conciencia esta máquina que acaba de cobrar conciencia sabe que él está emitiendo la imagen está en condiciones de darse cuenta de eso o se pensaría de sí mismo que es un simple espectador como lo somos nosotros sentados en nuestras butacas la respuesta es que difícilmente la máquina que acaba de cobrar conciencia este proyector sabría que él está poniendo lo que está viendo entonces lo que está diciendo aquí Kant es me pone los pelos de punta es ay carajo yo creo que es un momento también no solo para la epistemología sino incluso para la psicología para Freud para Lacan para es un momento también cumbre en el pensamiento esto que dice que acaba de decir Kant aquí que va a parar cada vez o sea lo he leído 20 años más porque alguna vez fui alumno también pero ya llevo 25 años dando clases y cada vez que lo leo me conmueve o sea digo que barba que momento es este momento mental supuesto no distinguiríamos lo que ponemos en la experiencia hasta que un prolongado ejercicio fino filosófico lógico pudiera separar esto que ponemos de lo dado un antecedente lo tenemos en la unidad de la naturaleza la unidad del objeto la unidad del sujeto la identidad personal la unidad es puesta desde un punto de vista psicológico desde un punto de vista psicológico naturalista hume lo plantea así es puesta es construida es no se encuentra en la naturaleza es puesta lo que dice Kant lo que va a decir Kant a grandes rasgos y en eso nos vamos a dedicar con mucho detalle en estas clases ya abandoné el proyecto de 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 definitivamente creo que es mejor concentrarnos muy bien en estas respuestas a grandes rasgos la respuesta va a ser es la lógica no la psicología es desde un punto de vista estrictamente lógico que podemos defender la unidad de la naturaleza la unidad del objeto la unidad de la conciencia la unidad del yo y no desde un punto de vista frágil contingente lleno de problemas como es el de Heung desde la psicología es por eso que realmente Kant pues si que les diré pues construye un discurso elabora un discurso que si va más allá de veras del psicologismo es muy importante es apasionante es muy interesante realmente siempre digo no soy kantiano y a lo mejor ustedes dicen ¿por qué se emociona tanto si no es kantiano? bueno pues porque la metodología de Kant es lo que me lo que me me asombra siempre que regreso a Kant siempre me pues me me conmueve me emociona porque realmente es eso la base de su estudio está mal suponer que hay conocimiento universal y necesario en esta en esta a estas alturas es realmente muy difícil sostener me queda como un ideal pero metodológicamente algo que siempre reconozco y algo que siempre digo y siempre siempre diré es que Kant tiene muy claro el problema lo tiene muy claro tan claro que al mismo tiempo tiene muy clara la respuesta y eso se los digo a todos siempre a todo mundo en estas clases cuando tengan que hacer su tesis de licenciatura o más adelante si hacen una maestría o doctorado si tienen que hacer su tesis de licenciatura tengan bien claro el problema cómo está construido cuál es la historia del problema cómo llegamos a hacernos esta pregunta y si tenemos todo eso todos esos elementos que aquí claramente Kant los tiene muy presentes muy claros la respuesta sale casi naturalmente la revolución copernicana era lo único que se podía hacer ya para explicar el conocimiento universal y necesario no había de otra no había otro movimiento posible como a veces sugiere Kant que yo me estaba en esa dirección pero pues afortunadamente para él diría Kant afortunadamente para mí a quien se le ocurrió fue a mí entonces bueno este punto es también les digo muy importante distinguir vamos a distinguir lo opuesto por nosotros las formas las normas las reglas de simplemente lo dado no somos espectadores no somos simplemente espectadores pasivos somos agentes activos no simplemente recibimos no actuamos construimos ordenamos jerarquizamos conceptualizamos cuando creemos que somos más pasivos en la experiencia es en realidad cuando más construimos cuando más activos somos simplemente es así no nos habíamos dado cuenta siempre lo hemos sido sujetos activos bueno entonces ya me quedan cuatro minutos ajá ok bueno me quedan cuatro minutos el otro punto que también es muy importante de esta de esta introducción es la noción de a priori la noción de a priori como una noción que no es a prioridad a priori sin una bueno si a prioridad no es la noción de a priori temporal que conecta con dos cosas por lo menos con inatismo y con metafísica sino la noción de a priori lógico una noción de a priori lógica esta noción de a priori lógica va a ser muy importante porque es justo lo que va a distinguir a Kant en su estudio trascendental de Descartes o Leibniz en sus estudios trascendentes en sus proyectos propósitos trascendentes metafísicos si entendemos a qué se refiere Kant cuando habla de a priori desde un punto de vista lógico estrictamente lógico entendemos por qué el estudio trascendental de Kant es trascendental y no es trascendente solo que ya no me da tiempo de explicar porque me quedan escasos dos minutos así que bueno en estos dos minutos si alguien tiene dudas sobre lo que alcanzamos a ver hoy por favor adelante no adelante Víctor por favor qué tal buenas tardes no sé si dé tiempo de responder esta pregunta pero lo intentaré al menos lo intentaré mi pregunta es si es posible preguntarse acerca del origen de la razón pura o preguntarse acerca de el origen de sus principios o si eso está más allá de los límites según Kant la misma razón pura se impone así sí entiendo perfectamente tu pregunta y también entiendo perfectamente tu preocupación la respuesta a esa pregunta que sí se puede dar en un minuto es no no se debe hacer lo dice Kant en el segundo prólogo de la crítica de la razón pura casi al final del segundo prólogo si alguien me preguntara cuál es el origen de estos principios cuál es el origen de esta normatividad lo único que podré responder es no sostengo hipótesis y dice él mismo sucede lo mismo con esta pregunta que cuando a Newton se le preguntó cuál es la causa cuál es el origen de la gravitación universal y la respuesta es la misma no me pregunten eso porque no voy a responder nada mi estudio describe la normatividad mi estudio explica la normatividad es más mi estudio justifica esa normatividad pero no explica de dónde viene esa es una falla para Kant no es una virtud justamente porque cuál es la virtud la virtud es que no caes en la metafísica esa es la respuesta si Kant hubiera tratado de avisar de avisorar o de proponer una hipótesis respecto de la causa de la razón o de la normatividad pues este habría rebasado sus propios límites habría tenido que decir probablemente algo así como pues la naturaleza o Dios por supuesto si hubiera dicho la naturaleza no habría ido más allá un paso más allá de Hume y si hubiera dicho Dios no habría dado un paso más allá de Descartes si lo ves por eso es que como decía hace un momento en la explicación trascendental a diferencia de trascendente no busca explicar orígenes o causas no busca explicar la normatividad describirla y justificarla punto pero no su origen y por qué ya no pues porque su origen nos tiene ahora inmediatamente sin cuidado son las reglas son las leyes lo que nos importa su funcionamiento no su origen ese es el error de la epistemología tradicional creer que rastrear el origen de las reglas o de los principios era lo importante ya no más ya no más y así va a ser durante un buen rato en la historia de la epistemología ¿sale? bueno esa es la respuesta Víctor muchas gracias sí de nada no no para el reporte de lectura este le pedí a Cintia que lo aplazáramos un un momentito más porque pues estamos yendo muy despacio creo yo a favor de la clase de teoría del conocimiento y en detrimento de de nuestra de nuestra agenda como la habíamos planteado así que hasta nuevo aviso les diré cuando hagan ese reporte el reporte sobre los prolegómenos si van a ser cuatro todavía pero ya no el cuarto ya no va a ser sobre Hegel por supuesto ¿ok? entonces hasta que yo diga terminamos ahora con la introducción y ahora sí vayan a los prolegómenos ¿ok? bueno muy bien de nada Brenda pues aquí terminamos nos vemos la próxima clase hasta luego Natalia hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.